Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía. Quisiéramos saber, soy José Luis Sánchez, soy el responsable de Atención al Cliente. Quisiéramos saber qué es lo que ha ocurrido porque ha estado usted muy poco tiempo y se ha marchado de la compañía. Mira, es que eso lo llevo a mi hija, realmente, y no le sé decir. Sí, es que se lo digo porque tenemos una factura pendiente que se va a hacer, digamos, efectiva para cobrar. Porque lo que han hecho ustedes ha sido, digamos, algo que estamos asombrados aquí en la compañía. No, no, vamos, eso es lo que se hace normalmente, que te vas a cambiar y que si el otro te da otra oferta que te interese, vas a irte por el que más te interese. Sí, pero discúlpeme, señora Begoña, han estado ustedes muy poco tiempo, llamémosle casi nada de tiempo con nosotros, y se ha marchado usted otra vez. En cuanto nos han hecho la contraoferta, lógicamente, no voy a pagar más... Pero eso no se puede hacer, señora. Bueno, pues yo, ¿qué quiere que le diga? Nosotros no tenemos absolutamente nada contratado con usted, ni hemos tenido líneas para nada con un CD. O sea, al revés, el funcionamiento ha sido malísimo, porque la chica que nos atendió para cancelar la portabilidad, no sé lo que entendió, que al final no hemos quedado sin teléfono casi 10 días, con lo cual, vamos, yo no tengo nada que comentarle. Yo le digo, lo que le comento en mi teléfono... No, pero sí tiene usted que comentarme, señora, porque... No, no, yo que le voy a comentar a usted, a mí, a mí... Usted me tiene que comentar, perdóneme, porque le voy a decir una cosa, la portabilidad. ¿Sí? No me cuelgue el teléfono, señora, estoy hablando con usted. Dígame, dígame. Es usted, ah, es usted el caballero de la casa. Mire, perdone, perdone. Dígame, por favor. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Sí. Primero nosotros no vamos a estar con ustedes. Nosotros dijimos que, si ustedes nos pasamos una oferta, nos la pasaron, nos pareció bien, pero la compañía con la que estábamos nos la volvió a mejorar. Sí. Entonces nosotros dijimos, perfecto, hablamos con ustedes, nos dijeron, bueno, mire usted, a ver si la próxima vez, le digo, yo intentaré que no haya la próxima vez, porque la verdad que esto es un verdadero follón. Sí. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Digo, pues nos dan ustedes de... ¿Cómo se llama esto? La... La portabilidad. La portabilidad. No hay problema ninguno, tal y cual, por favor, incluyendo los móviles, decimos los números de los móviles, no se preocupe. Y hemos estado incluso 10 días o cosas así o más sin teléfono. Ya está, eso es todo. Mire usted, discúlpeme porque no conozco su nombre. ¿Cuál es? ¿Mi nombre? Sí, su nombre. No tiene importancia. Vale, no, pues no se preocupe, si tampoco quiero saber cómo se llama, simplemente quiero que le quede bien claro lo que le voy a decir. Y se lo digo como responsable y jefe de un departamento que soy. Aquí hay una portabilidad que hay que pagar y se la voy a cobrar. Mire usted, porque usted la portabilidad se la puede meter los huevos. A mí no me ha duchado con amenaza. Vaya, usted ha tomado un poco de p... ¿Me ha escuchado o me ha escuchado? ¿Me escucha lo que le voy a decir? ¿Me escucha lo que le voy a decir? Le voy a cobrar... Y a mí no mames, no sé. Usted me va como a mí en nada. Le voy a cobrar 500 euros de portabilidad. Llamo otra vez. ¿Sí? Señora Begoña. ¿Sí? Le voy a decir una cosa. La voy a perdonar lo del teléfono porque tiene usted dos hijas tan guapas y tan maravillosas y tan buenas personas que se lo voy a perdonar. Pero la estoy gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial. Espérate, anda. Te voy a estar con mi marido porque yo... Para esto no sirve. Y bueno, bueno. Páseme con Alfonso. Páseme. No puedo creer. Páseme con Alfonso. Está como para broma. ¿Sí? Don Alfonso. Sí. Que le estamos llamando de la radio de parte de su hija. Soy Isidro Montalvo. Le estamos gastando una broma telefónica. Que no hay ningún problema con las líneas. Que no hace falta que discutamos. Que hemos amenazado. Digo, me cago en la madre que parió ponente. Bueno, que sepa usted que le estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial de parte de sus hijas. Muchísimas gracias. Un abrazo. Que se mejore y que tenga usted un feliz día y que tiene usted una hija maravillosa y una mujer también maravillosa. Venga, muchas gracias. Un feliz día a todos. Adiós, familia. Adiós. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. En primer lugar, decirte que feliz año nuevo. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Estáis bien? Es súper importante. Son unas fechas que hemos pasado bastante bonitas. Unas navidades bastante bonitas. Y sobre todo la presencia vuestra en misa que os llamo para agradecerlo. Bien. Por lo demás, ¿qué tal estas fiestas? ¿Qué tal lo has pasado? Bien. Con familia. Siempre en familia. Con la familia. ¿Estuvisteis en algún sitio celebrando o no? No, fuimos al pueblo un poco. Sí. Y a ver a familia también que estaba allí. ¿Qué tal? ¿Están todos bien? Todo bien. Están todos bien. Qué importante en estas fechas, ¿verdad? Es este encuentro familiar, sobre todo. Bien. Y lo importante también que hemos tenido además una audiencia terrible. No sé si la habrás visto en la Misa del Gallo. Sí. La Misa del Gallo este año ha sido maravillosa. Y la entrega que hemos tenido con su santidad. Hemos ganado a Sálvame y a Tu Cara Me Suena. Es decir, imagínate cómo estamos a un nivel que hemos tenido. Creo que ha sido un 32 con 15 de share. Es decir, que en este caso hemos superado a Tu Cara Me Suena. Que lo presenta el chico este, Manuel Fuentes. Y luego el Sálvame con Jorge Javier Vázquez. Es decir, que estemos en un 2019 y que arranquemos este año con un share de 32 con 15 que hemos superado a Sálvame y hemos superado a Tu Cara Me Suena. Es decir, la Misa del Gallo con nuestro gran querido Francisco. Nuestro Papa querido es maravilloso. Bueno, simplemente decirte que te espero cuando quieras. Ya sabes que la Casa de Dios es tu casa. Que la Virgen María y tanto Dios también están pendientes de estar contigo, de protegerte y de darte las gracias por esa fe que tienes hacia nosotros también. Pues muchas gracias. Y tus colaboraciones. Creo que vamos a despedir y vamos a arrancar este 2019, si no te importa. Vamos a cantar un... Primeramente vamos a rezar a un Padre Nuestro para limpiar un poco los pecados, ¿vale? Venga, Padre Nuestro que estás en los cielos. Bueno, ahora estoy trabajando. Ahora no estoy... No, pero rapidito. Es simplemente para no disgustar a Dios. Vamos a hacerlo rápido, lo más rápido posible. Venga. Padre Nuestro que estás en los cielos. Dígame. Es que estoy trabajando ahora. No, si con que lo hagamos muy rapidito. No, Dios ya se queda tranquilo. Si no le damos un disgusto, ¿eh? Ya receto mañana. Ya receto mañana. De tal manera... Bueno, hoy estás trabajando, te voy a perdonar. Pero lo que sí te voy... No te voy a perdonar, y eso sí es cierto, y sabes que a eso me encanta, es que vamos a cantar el alabaré. ¿Vale? Pero bueno, vamos a cantar. Esta canción está dedicada para este gran cristiano, que está trabajando, pero que comparte con nosotros la canción de alabaré. Ahora te doy yo paso y la cantas con Dios. No, no, por favor. No, no, por favor. No, por favor, no te avergüences. No, por favor, que no, por favor, que no. Ahora. Venga, un abrazo grande. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Estás trabajando No puedes atendernos Tienes que ponerte A currar Tú estás ahí Yo estoy aquí Me escuchas y te ríes Qué bien Venga, juntos Lavaré a la... Venga, va Venga, vamos Que tengas un feliz día, hermano Igualmente Gracias Y que sigas tan amable como hasta ahora Alabaré a mi Señor Adiós, querido Adiós Que tengas un feliz día Igualmente En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿A mí? Oye ¿Sí? Que no están bien dadas las medidas, Goyita ¿Quién eres? No están bien dadas las medidas Estamos cortando el tablón Y le faltan casi cuatro centímetros A ver Yo creo que te has equivocado, ¿eh? No, es que te lo digo porque es que me has dicho en carne y que te llame Pero bueno, ¿a quién estás llamando, guapo? Vamos a ver Estuvimos cogiendo las medidas el viernes Y venga con las medidas ¿Cómo se llama a la que estás hablando? La hija del tío Tenajas Pues estás equivocado porque no soy yo Guapo, adiós Oye ¿A quién estás llamando y a qué número? Vamos a ver que es que se corta el teléfono aquí en el taller que estamos con mucho ruido Pero si es que no me estás dando ninguna explicación ¿A quién me estás llamando, guapo? Espera un momentito, espera ¡Manel! Estoy hablando con la encargada que dice que no sabe nada de las medidas Espera un momento, oye Dime Que me dice Manel, ¿qué medidas son? A ver, ¿a quién me estás llamando? Vamos a ver ¿Y cómo se llama a la que estás llamando? Estamos llamando a la hija del tío Tenajas Pues me parece que te has equivocado Pero muchacha, si hemos estado hablando contigo esta mañana para las medidas ¿A qué hora? A las ocho y cuarto Pues lo siento mucho, guapo Porque conmigo no has estado hablando Pues habrá sido tu cuñada Ni mi cuñada, ni mi prima, ni mi... porque soy sola Bueno, pues entonces dime, ¿qué hacemos con la puerta? Pues la que te las hayan cargado, se las haces, las puertas Bueno, pues ya está, en eso quedamos Muy bien, me parece muy bien Luego te veo, venga Vale, venga Hasta ahora Dígame Oye, que estamos mirando la puerta, que no están bien cogidas las medidas Ah, sí Ah, te lo digo porque estuviste hablando con tu cuñada y te las ha dado mal Pero si... a ver, la habéis estado poniendo hoy, ¿no? La puerta La puerta, claro Pero... Vamos a ver, ¿tú qué medida le diste tu agollita? No, tú estás confundido Claro Estás confundido porque... porque esa puerta me acaba de llamar a mí mi sobrino, que la habéis puesto ¿Tú eres el herrero? No, 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 no Yo te lo digo porque es que resulta de que estuve hablando ayer con Ignacio y me estuvo comentando que estabas tú midiendo con el metro y que no estaba bien medido Que no... que tú te has confundido que este número no es el que tú me estás llamando Ya, ya, que estás en la peluquería No, si es que no llamas tú a... es que a mí no me llamas... es que yo no soy la que tú llamas Vamos a ver, si yo lo que digo es una cosa, ¿tú para qué discutes con Luisa? Pero a mí no me metas en ese lío, que tú has llamado a un teléfono que no es, que yo no me llamo Luisa, ni he discutido con Luisa, ni sé quién es Luisa, ni sé quién es nadie Es que me dice Luisa, dice, si es que está lo que pasa es que no quiere nada más que vaya todo el mundo a su bar Y digo, yo qué sé, chico Pero bueno, si eso es tú... tú sabrás a qué número has llamado, que estás confundido Y estás hablando conmigo, que yo no sé nada de puertas, ni de Luisa, ni de esto, ni de lo otro, ni de nada No, es que me dijo, dice, que se ha cortado el pelo Nada, nada, a mí no me digas nada de pelo, ni me digas nada de nada Pero escúchame, Tito, ¿tú no te has cortado el pelo? Yo no, hijo ¿Qué hay de comida hoy? Ah, pues a ti eso ya te tienes sin cuidado, porque como a mí no me estás llamando como tiene que ser, pues ya está Venga, pues luego te llamo más tarde, venga ¿Sí? ¿Para qué me vas a llamar a mí si yo no tengo nada que ver conmigo? Si es que no sacamos nada con la conversación, no sacamos nada Te estoy diciendo que no hay medida de la puerta y me estás hablando que no quieres saber nada Pero yo cómo te voy a querer dar medidas de puertas, si yo no sé nada de puertas, ni yo soy la que tú estás llamándome Si es que luego dicen que no se os informa, no es que no informáis Ah, claro, yo no sé nada de medidas, ni de puertas, ni de nada Bueno, que dice Carmen que la llames, que está en la oficina Vale, ni sé quién es Carmen, cómo la voy a llamar yo a la oficina a la Carmen Venga, hasta luego, que tenga buen día Pero yo la bolo, pero uno que dice que... Comanel Fuentes, apriete